El día 4, siguiente. Y no voy a guardar partida, no me interesa. No, gracias. Ahem, gente, you motherfuckers. Daniel, ya, eres el jefe, así que nos tiene que decir prácticamente... ¿Lo estás haciendo bien? Sí, obviamente. ¿Pero por qué Eve decidió, you motherfuckers, atacar el recinto? ¿Para matarnos? Nah, quizás ese tío japonés sabe algo de este tema, así que vamos, ¿dónde estará? Vamos, sabemos dónde está. Bueno, todos sabemos dónde está. No es cierto, no sabemos dónde está. Nos dieron dos llaves, ¿recuerdan? Una nos la dieron un guardia que estaba medio muerto, que sí se murió. Sorry por él. Y otra llave que encontramos en una brillante donde estaban dos perros. La primera llave es la que nos dio el guardia. Vamos aquí, en uno de los lockers. Detesto la imprecisión, pero ahí está. Algo así. Pero es RPG. Se llama Parasidee. El título no, pero nada que ver. Resident Evil es un juego más de disparos. Este es RPG. Este es RPG. Cruza de... Shooter con... RPG, podría decirse. Ahora sí, la otra llave que les comentaba... Abre esta puerta. Abre esta puerta. Perdón, tengo hipo. Alguien me dijo que se decía... Conchetumare. Y no se decía concha de tomare. Conchetumare. Pero sí, tenía razón conchetumare. En la bodega de armas nada. Van a encontrar... Armas, obviamente. Que supuestamente estas armas... Les ayudan mucho contra el jefe de múltiples blancos. Algo que me molesta de este juego es cuando abres un item... Y le presionas X y no funciona... Por alguna extraña razón. Vete tú a saber. Fallas de algunos juegos de Playstation. Quizás el emulador. No tengo idea. A partir de este día, tienen disponible a Wayne para todo tipo de cosas. Incluida... La agregación de slots a las armas a través de... De tarjetas trading cards. No te preocupes. Hay 88. Yo estaré cuidando este lugar. Y bueno, ya. Bla, 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 bla. Lo primero que tienen que hacer... Si quieren trucar un arma, pueden usar una trading card. Vamos a buscar un arma que debemos usar ahorita. La S550 es la más recomendable en este caso. Aunque está la M92. Pero tiene tres disparos. Si no queremos dispersar los disparos, podemos utilizar el rifle, que es el arma... Digamos que más servible que antes. Mucho más servible. ¿Aquí voy nada más? No, nada más. Ahora sí quiero guardar mis armas. A cierto nivel del juego, cuando tengan ya 999 armas... Ah, balas, perdón. Sería bueno que las guardaran. Más adelante, en el siguiente juego, sabrán por qué. Armas como G19, que ahorita no ayudan mucho. Antes que nada, traten de descargar ítems basura si lo tienen. Aquí es fácil guardar todos los plus que nos van a servir para un arma final. O sea, una que vamos a usar más adelante. El Storage Key ya no nos va a servir. Ni el CR-Ebate. Las medicinas 3 sí nos pueden servir más adelante. Y lo de siempre. Guarden las tools. Usen las herramientas. La llave de Locker ya la utilizamos, así que no es necesaria. Y ya. Nos da una opción que dice, coleccionar Transmint Cards. Pero ahorita no la vamos a usar. Creo que no es necesario. No es necesario. Lleva en los comentarios. ¡Banger eres Fome! Mi vida pasada fue Fome. Fome. Usa Safari. Y listo. Safari. Ah, no. Es como Chrome. No está. Ah, no, no, no. Perdón, perdón, perdón. Teníamos que estar en la estación de policía, perdón. Sí es cierto, sí es cierto. Se me olvidó algo muy importante. En esta parte del juego, antes de moverse, tienes que ir a buscar a... A Maeda. Al desgraciado de Maeda. Subir escaleras, subir escaleras. No quiero recordar quiénes se murieron aquí. Y murió mucha gente, masacre, bla, 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 bla. Sigue prendida la lucita de emergencia, a pesar de que ya... Quién sabe cuando matas al jefe, mágicamente desaparece todo tipo de maldición. Y ya no hay... ya no está la mitocondria de Eve. No sé que el juego les explique eso. A mí nunca me explican nada. Carajo. Aquí obviamente van a encontrar el tratamudo de Maeda, que... Está haciendo cositas con la doctora. No, en serio, estaban haciendo cositas. Es un japonés, nadie los pela. Los japoneses son así, muy medio... medio duraños. Estarás mejor aquí. Ah, ¿cómo lo sabías? O sea, ni siquiera está bien la traducción. Ni siquiera está bien la traducción de este juego. No sé de dónde la saqué. Hecha por fanáticos. Hey Maeda, yo, ¿por qué Eve atacó el precinto? Ah, ¿por qué Eve no se mostró esta vez? Tal vez solo se trata de una distracción. Porque Eve está haciendo otra cosa... En... El hospital. No, creo que el cuerpo de Eve dure mucho más. La mitocondria está consumiendo su cuerpo completamente. Así que estará creando un último ser, como el que hizo en Japón. ¡Exacto! Eres... Eres inteligente. Eres más inteligente que los mexicanos que consideran que la muerte de Carlos Fuentes es más importante que la de Jenny Rivera. O sea... Como lo decía el meme, Televisa hace de la muerte un show. Hace de un pendejo presidente. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es el país, acéptenlo. Bueno, los que sean de México. En Chile supongo que están muy bien las cosas, así que no tengo opinión que decir. Más que conchetumare. Eso fue muy raro. Bien, así que nos vamos al hospital. Y como a Daniel le subieron el puesto, pues ya. Allá puede manejar tranquila. Dime, esa criatura que nació en Japón, ¿qué le ocurrió allí? Eh... Murió junto con los científicos. Fueron sus padres. ¿Ese monstruo pudo morir? Hubo una rebelión en la mitocondria que se comunicó con el padre, no conectó con la que tenía ahí. Empezó a desayudarse y empezó a disolverse la carne y fue cuando murió. Ah... Lógico. Aún creo que es un monstruo y a pesar de eso es tu chico. Ok. Ok. Están malísimas. Hubiera preferido pronunciar en inglés como en la otra traducción. Bueno, vamos a entrar. Mada te detiene como siempre para darte un ítem inútil. Aquí tienes. Este hospital... Está caliente y parece que está ahí adentro. Esto espera aquí. Ok. Ah, ya. Toma esto. Otro estúpido ítem inútil. Ah, gracias. Gracias por nada. Me caga. No me pudo haber dado una medicina 4, una super arma o algo, no. Pura pendejada. Oh, sorpresa. Ahí está la niña de Lara otra vez. Y como siempre es un troll. Bueno, lo primero que llama la atención es el botoncito verde. El de elevador. Listo. Ok. Vas abajo. Y ahí está ahí chingando la madre y... Corta los cables del elevador y te mueres. Game over. No, no es cierto. Ok. Si no hay corriente, ¿cómo es posible que abra la puerta del elevador? Eso es inexplicable. Ningún elevador cuando no tiene corriente te abre la puerta automáticamente. Te de noche. No dejes que los bichos te piquen. Y... La hija de su puta madre cortó la corriente del hospital. La magia de los 32 bits del Playstation. Oh, me atrapó que ya no puede ser. Ah, cortó la corriente principal. Ah, grandioso. El elevador está roto y el otro sí no sirve sin corriente. Solo le queda ya correr en la oscuridad. Como una vil tarada. Ahora vamos a ver si podemos subir las escaleras. Espero que disfrute esta estancia. Y la hija de puta te vuelve a trolear por tercera vez y te tira las escaleras. ¿Para qué? Para que no subas y seas infeliz. Gracias, gracias. Es una mierda. Vamos a tratar de abrir aquí esta puerta. Para la sorpresa de todos, en esta parte donde hay un brillo van a encontrar un fusible. Ahí está. Un bol de este lado. Con balas. Una M79. Esta arma es hermosa. Simplemente porque tiene este efecto. Tranquilizante. Y aquí hay varios monstruos que son débiles ante el tranquilizante. Los deja paralizados. Y ya no tiran sus cosas que te dan menino. Ok. Pagia de 8. 32 bits. Y así muere sin ser tocado. Aunque a veces es aburrido no ser... No tener con quien te pelear. Como en los Final Fantasy. En ese entonces, este juego fue un intermediario entre lo que fue el Final Fantasy 7. Que salió en el 97... 98 me parece. Y el Final Fantasy 8 que salió aquí en Latino... En América. Por ahí del... 2000 o... 1999... 1999 para ser exactos. la Llave del Cuarto de la Autopsia. Un teléfono, porque quieren guardar. Un baúl. Nada más importa en esta habitación. No tenía ni imaginación para crear esos monstruos Pero... Un paul ¡Oh, sorpresa! Más monstruos ¿Qué serán ahora? Las fórmulas son las más peligrosas Ese güey nada más escupe Ahí va a tirar una bola Así que le disparemos antes de que haga cualquier cosa ¡Ah, mierda! Veneno Están ralentizados Pero hay un hijo de puta Que todavía sigue volando por ahí ¿Cómo puede crecer una mosca de ese tamaño? Por cierto, la gelatina verde Solamente te paraliza Aquí te empiezan a dar ítems buenos Entre comillas La güeya fome del vanguard Ok Ahí es el cuarto de autopsia Cadáveres incendiados Cadáveres incendiados Clásico ¡Ay, no! Más moscas Moscas y fórmulas ¿Te pones a recargar ahora? ¿Te pones a recargar ahora? Nunca la hay Sí, es RPG Sí, es RPG Trabajar A ver Otro tipo de monstruo Que me caga Porque avienta una bola Que va para todos lados Y siempre sale con fórmulas Bueno, yo le digo fórmulas Aunque deberían de ser Matraces del Lenmeyer o algo así Baja Decente ese güey Pero no lo puedes tranquilizar Simplemente también da la bola Que rebota para todos lados Y así no es el sonido original del juego Es el emulador que no sirve Bueno, sí sirve Al menos era la comodidad Ay Me pegó Puta madre Solamente hay que curarnos Gásense las Medicin One Las dos no mucho Puede servirles todavía Para el jefe que va más adelante Acuérdense Cuando estén llenos de ítems No es mala idea Agarrar Salirse E irse un rato a Por aquí hay una armadura Me parece No Aquí hay una Dime Ay ¿Qué quieres? Estoy haciendo guía Puta madre Ah, todavía puedo seguir grabando Así que no hay pedo Le puedo poner pausa la grabación No te preocupes No escucha esto Troll face ¿Otra vez? Puta Karma de moscas Y fórmula Ahí está No me pueden pegar Mosquitas Die flies Ahí viene la otra Voy a empezar a tirar su poza verde Aléjate de mí Ahí está Tranquilizado Esperamos La otra sigue Echando desmadre Vemos si se tranquiliza o no No, no se tranquilizó Me lleva Ah Hijo de puta Y ya Haste Al fin tengo Haste Una de las magias Si no es que la más útil Perdón Para side energies Más útiles que existen en todo el juego ¿Por qué? Permite que te muevas más rápido Esquivas más rápido Y la barra de active time Que es la que está hasta arriba Se mueva mucho más rápido Ahora vamos a utilizar la tarjeta azul Bueno, la llave azul acá Let's go Bitches Hi I'm Osama Bin Huevo These are my bitches Ah Bien Al entrar de este lado Van a ver otra vez a la niña del aro Como siempre Maya Espera No me dejes sola Ah, sí Qué inseguridad Se pone triste Haya y Esta es la Haya No sexualizada Como en el de Third birthday de PSP Donde completamente Ha sido sexualizada Oh Mucho uso para estas escaleras De este lado Fíjense Hay algo muy bonito Offense Plus One Toma tus cigarros Wey Ahí está Die of cancer Ok Abrí una puerta No sé de qué En esta puerta Nada más van a encontrar Más ítems ¿En serio? ¿Tengo las cosas ya llenas? No sé dónde está Cabrón Tú fumaste No yo No mames Me encanta Tranquilícenlo Lo más rápido que puedan Péguenle Péguenle Para que no haga nada Ah Lo voy a hacer Esas bolas son lo más molesto Que existen en este mundo Lo más molesto Brincan No te dan nada de experiencia Son inútiles Y ese hijo de puta Puede lanzar hasta tres O sea que Tienes que matarlas a fuerzas Para poder pasar Y el grenade launcher Tiene una recarga De AT Tan patética Ahí está Nada se queda la bola Botando 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 Simplemente una bola Que castra Hay bolas que no botan Eres un cerdo sexual Ok Nos gastamos una Medicine 2 En nada De este lado Van a encontrar un brillito Y que tenemos El fusible Número 3 Hasta debajo del PSP ¿A poco? Ah que o sea Toma Cállate Imbécil Respetame a mí Respeta a esta Kakaroto Bueno Karma Karma is a bitch Karma is a bitch Party Bueno Deja Ok Ahora el circuito Cerrado Antes de hacer Cualquier idiotez Inserten los fusibles 1 1 2 Y el 3 Ya tenemos Todos los posibles Puestos Ahora se van acá Y antes de Toggle power on Reparen los cables Primero Si porque si Hacen primero Lo de toggle power on Y después agarran Los cables Obviamente se van a Electrocutar Y se van a caer al piso Y listo Enciendan la corriente Si lo vi Fue épico Espero que te hayas Quemado las pestañas Y al fin Hay corriente En el hospital That's awesome